Buena Nathalie, aquí estamos para el que te llevarás y yo lo pagaré, elige el que te gusta más por mí no hay nada con confianza jaja xd. Ok, yo escogeré uno, perrón y barato, a ver maestro venga acá que yo quiero uno por favor plis no sea así. Buenas jefa, ¿cuál va a ser? Buenas Midón, si quiero uno, me puede traer el blanco, por favor y gracias. ¿Ese quieres Nathalie? Seguro, ok jefe tráiganoslo. Porfa jefe, que tenemos prisa, tenemos reunión con mi amiga Yumi, y mi familia y no queremos llegar tarde, gracias. Si jefe, tráiganoslo el blanco de atrás que ese queremos, na más xd. Ok, chicas, ahora se los traigo. Cinco minutos después. Gracias Don, por darnos este arbolito muy bonito y todo xd. Si, chicas, no hay de que, pásenle. Voy a perifonear, Nathalie ojalá no te moleste xd. Ok, puedes perifonear, pero no me gusta ese niño pequeño diciendo kick the body en varias veces. No me saltes Umi, te pasas de lanza, pones la dominación toda la vida, y apenas te acuerdas jaja hoy de fin de año jaja xd. Kick the body Kick the body Kick the body N-O-O-M-E-M-E-K-I-C-A-A-H, mejor me voy de aquí, nos van a pagar que lo que he hecho en la tienda, mejor voy con mi esposo Warren a ver si ya termino de comprar. Ya terminamos todo, hora de irnos, ¿dónde carajos está Johanna? Ya, 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 hay que irnos porque me estoy cortando con los cristales del envase de la mayonesa. Apúrate Johanna que ya nos andan esperando todo o sea, como que rompiste una mayonesa, bueno se lo pagaste al señor. Simón jajaja tienes razón y sálvate y adelántate que yo voy cargando de cosas y voy a caminar más rápido jaja adelántate. Quedó piola donde la pusimos, ya se tardaron mucho, llegan mi papá y mamá que fueron a comprar, o andan haciendo los productos. Ok ya les hablé pero no han llegado, a mira Nathalie, tu papá tu mamá con yo y a mí, oigan amigos ya se tardaron tanto jajaja xd. Si Yumi ya llegamos, ciertas personas rompieron una mayonesa en el súper, y no diré su nombre pero es Johanna por si lo preguntas.